Este martes se producía el primer derribo de una vivienda en la ribera de la Oliva de Barbate. Desde primera hora los vecinos bloqueaban los accesos a la parcela con muebles y enseres a los que han prendido fuego y que han requerido la intervención de los bomberos. Esto no ha bastado para que la Guardia Civil y la Policía Nacional finalmente intervinieran tratando de dispersar el piquete de medio centenar de vecinos que se manifestaban a las puertas de las viviendas tratando de impedir el paso al grito de no a los derribos. Se han vivido momentos de mucha tensión entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los vecinos. La propietaria de la vivienda, Matilde García, también ha tenido el apoyo de varias decenas de personas de Barbate que se habían desplazado hasta el lugar tras realizar ayer un llamamiento de ayuda, aunque no se les ha permitido el paso para unirse a la protesta. Los vecinos acusan al ayuntamiento de no haberles ofrecido una solución viable como un plan especial en materia urbanística y ahora piden consideración para mantener las casas alegando que se trata de su primera vivienda y única propiedad. El origen de este problema es la actuación realizada en noviembre de 2022 por la Inspección Urbanística de la Consejería de Fomento, que finalizó la paralización de obras en 70 parcelas y 48 precintadas. Actualmente existen otras cuatro viviendas con órdenes de derribo sin fecha fijada y un total de 228 expedientes abiertos. He hecho todo lo posible vía judicial, vía administrativa, he hecho todo lo posible, todos los recursos los he echado. Llevo tres años enteros de lucha, los últimos cuatro meses me han acribillado a carta, todos los días carta tras carta no puedo hacer más nada, judicialmente no puedo hacer más nada. Esto es el que nos tiene que ayudar el alcalde del pueblo, el alcalde nos tiene tirados, nos tiene abandonados, no nos ayuda, hemos hecho muchas reuniones con él. Barbate no puede crecer para otro lado, tiene cinco planes, ¿por qué no mete un plan aquí para que el pueblo crezca? No podemos crecer ni para costa ni para breña, pues métenos aquí, aquí no pasa nada. Él lo prometió, antes de salir en las elecciones lo prometió, que esto lo iba a regular, por eso nosotros compramos esto. Es ahora donde está esa promesa que nos hizo, ¿eh? Lo único que estás compinchado con la Junta, falsificando papeles, apoyando lo que se está haciendo aquí hoy, eso es lo que hace, porque tú lo ves aquí, porque yo no lo veo. Es ese el que nos tiene que ayudar, él sí tiene un campo allá arriba, porque nos van por él, ¿eh? El suyo sí es legal, el mío no, ¿no? Vivienda de primera ubicada, vivienda de primera ubicada, vivienda de ocupación, vivienda de ocupación, vivienda de ocupación, vivo aquí desde hace tres años, no es mentira, he intentado empadronarme desde que llegué. Tengo uno, uno, dos, tengo dos problemas, porque a mí me dieron que lo tenía que sacar todo de la casa, todos los muebles y todo, lo saqué el jueves y se me metió una ocupa, ahora tengo dos problemas, tengo un derribo y tengo una ocupa, ¿eh? ¿ahora qué pasa? ¿ahora qué pasa? No puedo ni disfrutar mi casa yo y ahora encima tengo un tío aquí, ahora si no paro el derribo, ahora dos años de lucha para echarlo ocupado de aquí, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo no sé ya qué más, es que ya no sé, no sé qué más, decía, un problema por todos lados y ya está, tiene la ocupa más derecho que yo por lo visto, porque no puedo ni entrar mi casa, la tengo precintada y no puedo entrar ni en mi casa, y estoy en la puerta y no puedo ni pasar muro.